Entonces, ustedes, como economistas recién incorporados, cumplir y hacer cumplir las leyes del economista, la ley del ejercicio del economista, que dictan este colegio, la federación y la ley, ¿juran? Juran. Si así lo hicieren, que Dios, la patria del colegio, lo premie. Y si no, que Dios lo demande. Bienvenido al colegio. Gracias.